Es una tarde preciosa, amaneció el día lluvioso, feo, horrible, la verdad que daban ganas de seguir durmiendo, pero afortunadamente después apareció el sol y parece que tiene ganas de quedarse, y al menos se va a quedar durante todo el fin de semana. Otra vez me doy de viaje, pongo nerviosa porque para mí es una emoción enorme poder presentarles al artista a la que vamos a ir a visitar. Decía, vamos a hacer un viaje, ayer nos fuimos a Colombia, hoy nos vamos a ir a España, vamos a aterrizar en Madrid y la vamos a buscar hasta encontrar, porque hoy recibimos en Valle 97.5 a Vanessa Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariel? ¡Qué alegría! Bienvenida, Vani, ¿cómo estás? ¡Felicitaciones! Muchas gracias, pues mira, con mucha emoción de volver a hablar contigo, y muy emocionada también porque salió hoy mi nuevo single, y estoy recibiendo muy buenos comentarios y estoy, pues bueno, con los nervios y con las ganas también de volar alto. Bueno, le contamos a la gente que esto lo estamos grabando a las 5 de la tarde, son las 10 de la noche en España, ¿y a qué le empezó tu día hoy? Mi día empezó hoy a las 8 de la mañana, que he tenido grabación de la Vox Kids, y hace un ratito que terminamos. Ajá, o sea que al mismo tiempo del lanzamiento de este tema nuevo, estás trabajando ya en el programa La Vox Kids. Ajá, así es. Que lo veremos cuándo, se sabe, a fin de año. Pues mira, toda la situación como estamos en el mundo, pues se han retrasado cosas, y entonces no tenemos muy claro cuándo, pero yo calculo que para la primavera del próximo año. Bueno, para nuestra primavera, que es vuestro... Otório. Otório. Claro, sí, bueno. ¿Y cómo estás vos? ¿Cómo pasaste todo este tiempo de cuarentena? Ustedes, por suerte, están un poco más liberados. ¿Cómo viviste el encierro? Pues mira, yo la verdad que preocupada con toda la situación, porque es un virus muy difícil, continuamente está mutando, sabemos que hay ocho cepas, ha sido muy letal y sigue siendo muy letal, pero reconozco que mi familia y mis amigos, mi entorno más inmediato, pues por suerte no han sido contagiados. Entonces, bueno, la verdad que a mí me ha servido para ver lo que estaba ocurriendo, hacer balance de todo, parar en seco la vida, te das cuenta que la vida de repente te pone un stop por delante gigante y te das cuenta de lo vulnerable que somos, ¿no? Entonces, hice una canción para recaudar fondos asociándome a Cruz Roja, a una ONG aquí en España, bueno, en Mundial, y para recaudar fondos para mascarillas y material sanitario y demás y trabajé muchísimo, la verdad, desde casa, obviamente como todo, pero yo creo que era importante que cada uno uniera su talento o lo que cada uno hiciera su habilidad y poder aunar fuerzas para salir lo más inmediatamente posible de esta locura. Vanessa, ¿y pudiste combinar un poco de descanso también? He hecho más entrevistas, por ejemplo, con esa canción Un Canto a la Vida que con cualquiera de un disco. También te digo, estábamos a todos porque realmente toda la ayuda era poca, como bien sabes, ¿no? Claro. Pero sí, sí, he descansado, he desconectado en algunos momentos, me ha dado tiempo a preparar el disco, he disfrutado mucho de mi casa, de nuevas recetas, he visto series que tenía pendientes, cine, he estado con mis perros, que los he disfrutado muchísimo y bueno, sí, he descansado, la verdad. He desconectado completamente porque, ¿sabes qué también ocurre? Que como nadie estaba haciendo nada más que desde su casa, pues no te caes esa sensación de estrés, de no estoy saliendo, no estoy yendo a tal evento, a tal otro, a tal, es que nadie está haciendo nada. Entonces de repente ha sido un parón para la cabeza importante y necesario, fíjate. ¿Te conectaste con alguna emoción distinta? Recuperé cosas que había olvidado, incluso recuperé hábitos que había olvidado, como por ejemplo, pararme un poco más a hablar con amigos a los que echaba mucho de menos y no me daba cuenta de lo que echaba de menos. De la vida anterior, digamos, ¿qué fue lo que más extrañabas? La calle, los conciertos, la gente, de verdad, oí en la voz precisamente había unas chicas que suelen venir a todos los conciertos y yo no las conocía, claro, estábamos muy lejos, ¿no? Y todos con mascarilla, entonces yo no sabía, me gritaban y yo decía, es que no los conozco porque estaba muy oscuro, no sé quiénes son. Y cuando las he visto, me he emocionado mucho porque he hecho mucho de menos a la gente y los conciertos y el día a día y la libertad sin darte cuenta de hacer una cosa u otra. Yo jamás he sido una persona rutinaria y a día de hoy a veces echo de menos esa rutina. Vane, ¿y este tiempo ha sido especial para que vos pudieras crear este disco que vamos a conocer en poco tiempo? ¿O el disco ya estaba más o menos cocinado? No, 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 no. Yo tenía avanzadas canciones pero el disco capaz que salía el año que viene, el año próximo, pero de repente este parón ha hecho que el resto del repertorio que daba nos hemos centrado ahí y con mis productores y hemos trabajado a piñón a un ritmo, la verdad que bastante bueno para lo que pensábamos porque estábamos cada uno desde nuestras casas, todo FaceTime, Zoom. ¿Y por qué elegiste este tema Igüelo como primerón? Porque Igüelo es una canción que celebra la vida y yo creo que es necesario que la música sane nuestras cabezas a veces en este tiempo sobre todo y nuestro corazón y tengamos de nuevo ganas y esa fuerza de querer vivir al 100% de recuperar nuestra normalidad, de recuperar nuestras libertades, de recuperar nuestra salud, de recuperar a los nuestros, los abrazos, la mirada, las cenas, las comidas, las reuniones, los viajes, esta canción es una celebración de vida. Ayer yo conté que hoy iba a estar hablando con vos y le pedía a la gente que mandara mensajes, en primer lugar todos te agradecen la compañía que le hiciste en esta cuarentena y la mayoría lo que hacen hincapié es en la libertad, a nosotros en este momento lo que más nos falta y la canción, bueno, vino, cayó así como un bálsamo que necesitábamos como para zambullirnos, viste, y decir, bueno, sí, va a llegar. Va a llegar. Mira, las cifras vuestas son escalofriantes, Mariel, porque son 11.000 casos diarios, si no me equivoco, y como hablábamos hace un rato fuera de 200 muertos, es escalofriante, la verdad, pero yo desde aquí mando ánimo, fuerza, que seamos prudentes, que aunque empecéis a salir a los cafés y os creáis que ya está todo controlado, aquí en España estamos volviendo atrás porque ha habido mucha gente que se ha confiado y no ha sido precavido, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo es momento de reinventarnos de nuevo, otras maneras de reunirnos y de vivir. Es momentáneo, pero es muy importante que lo hagamos bien durante un tiempo para que el virus dichoso lo mandemos de una patada a Marte. Bueno, me da justo el pie para que hablemos del videoclip, que es una belleza. Muchas gracias. ¿Dónde lo hiciste? La verdad que... Pues mira, entre Almería, el Cabo de Gata, que es una zona de Almería, Frigiliana, un pueblo de Málaga, y el Cañuelo, que es la roca que sale, de la playa, es una playa de Málaga. Por ejemplo, una de las cosas que me preguntaba, ¿no? Cuando te sumergís en el mar, ¿estaba fría el agua? Estaba helada el agua, porque ya era las nueve y media de la noche, y bueno, y hay una escena, además, en la que tengo que estar mucho tiempo así boca arriba en el agua, ¿no? Y que después no quedó bien porque el dron, bueno, tuvimos ahí un problemilla, pero sí que es cierto que el agua estaba fría, lo que pasa que yo con la adrenalina del vídeo y yo ahí estuve con mucho rato y cuando llegué a mi casa me dolían los oídos y de todo, de estar ahí tranquilamente. Bueno, fue muy gracioso, la verdad que ese momento del agua fue muy gracioso porque la chaqueta que salgo cuando justo hago así, ¿sí? Sí, eso te iba a preguntar. De una diseñadora que es carísima. No más, sí. Y entonces la estilista estaba nerviosa con la cara roja y todo, bueno, nerviosa porque todo el rato cuando venía una ola me hacía así y me levantaba la chaqueta porque no se podía mojar porque se tropeaba. Entonces, de repente me venía todo el equipo ¡Hola, hola, hola! No, no, me encantó el vídeo. Por supuesto, felicitaciones para la revista. Muchas gracias. La verdad que queríamos transmitir que vamos conociendo personas en determinadas etapas no necesariamente tiene que ser una historia de amor todo el tiempo. Entonces, personas con las que te lo pasas bien, con las que te diviertes y compartes un momento determinado y bueno, y nos alimentamos y aprendemos y ya está y nos llevamos ese gozo en nuestro cuerpo. Claro. El tema es un temazo como no podía ser de otra manera. ¿Te gusta? ¿De verdad? Mucho, 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 mucho. Te voy a invitar ahora a que se lo presentes a los oyentes de Vale. Pues, amigos de Radio Vale, para mí es un honor estar de vuelta en vuestra casa, que es mi casa también, lo siento. Les invito a que escuchen mi nuevo tema y vuelo, que lo disfrutéis y ojalá sigamos volando juntos muy alto por mucho tiempo. Bueno, yo tengo esto acá. Así que levanto la copa, Vanessa, para brindar por este nuevo éxito, para desearte lo mejor. Es un placer para Vale 97.5 acompañarte en este camino, en este tramo y estamos a la espera de tu disco que seguramente tendremos novedades dentro de muy poco. ¿Es así? Eso es. Seguro que sí, vais a tener novedades dentro de muy poco, ojalá que os guste. Yo estoy feliz, es un disco muy luminoso, con mucha fuerza, muy pop y con muchas letras que te hacen reflexionar mucho. Así que feliz de comenzar una nueva andadura con vosotros, siempre. Gracias por ese champán y ojalá que muy pronto lo hagamos en persona. Gracias, Vanessa Martín. Te esperamos siempre. Gracias por todo. Bonita. ¡Gracias!